Continuos al participar en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo al cáncer de la vida por el bautismo y el que se incorpore a cruzar la iglesia con el cruz del Señor. Todos le tomamos hoy para que el bautismo y la confirmación los haga bien el discípulo suyo y den testimonio del Evangelio en el mundo con el santo Señor. Para que a través de una vida santa sigan el reino y los cielos con el santo Señor. Para que los padres y padrinos sean ejemplos de que vivan para estos niños con el santo Señor. Para que Dios guarde siempre en su amor a estas familias roguemos al Señor. Para que renueve a todos nosotros la gracia del bautismo roguemos al Señor. Dios iscente Santa María Madre de Dios Ruega losores San José Esposo de la Virgen Ruega losores San Juan Bautista Ruega losores San José Esposo de la Virgen Ruega losores Ruega losores Ruega losores Ruega losores Que todos los santos de Dios Ruega losores Ruega losores enviado a Tu Hijo al mundo para liberarnos del dominio de Satanás, Espíritu del Padre, y llevarnos así a cantar las piedras del Rey de Tu Luz al Mirado.